Número en color verde indica abriendo fuelle. Número en color rojo indica cerrando fuelle. Ejemplos. Número 11 en color verde abriendo fuelle. Número 30 en color rojo cerrando fuelle. Número 23 en color verde abriendo fuelle. Número 27 en color rojo cerrando fuelle. Escala de Do mayor. Paso a paso. Paso 1. Do, botón 22 cerrando el fuelle. Paso 2. Re, botón 22 abriendo el fuelle. Paso 3. Mi, botón 23 cerrando el fuelle. Continúe estudiando las canciones completas del método. Sonaría así. Aprenda fácil. Cancioneros, baqueta. Informes a los teléfonos 314-323-0568, 311-50606-19-313-216-6739. No, 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 no. Gracias.